Yo no quería ser padre, ¿para qué? Los chicos nunca me gustaron, nunca tuve onda Nunca soñé con tener uno Conocí a Claudia y tampoco es que me dieron ganas Todo lo contrario, casi que me obligó Pensé que cuando le creciera la panza me iba a emocionar Pero nada, no me pasó nada Ni ganas de tocársela me daba Empecé a preocupar, ¿seré un mal tipo? Pero algo pasó el día que se me ocurrió el nombre Me di cuenta que iba a estar bueno Fue como que todo lo que me marcó en la vida Me empezó a tener sentido gracias a mi hijo Nunca me iba a olvidar la primera vez que lo alcé Lo miré a los ojos y le dije Mira, yo soy tu padre ¡Suscríbete al canal!